Álvaro Uribe protagonizó discusión con la jueza de su caso por no permitirle examinar pruebas. ¡Ay, señora juez, por Dios! El expresidente aseguró que se le está adelantando un proceso penal sin garantías y se retiró de la audiencia preparatoria. Una fuerte discusión se registró en medio de la audiencia preparatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presidida por la Fuerza 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, llevada a cabo el 2 de octubre de 2024, en la que la defensa del procesado pidió aplazamiento para poder revisar algunas pruebas. Pues el abogado Jaime Granados, apoderado del exmandatario, tuvo acceso al celular y al computador de Juan Guillermo Monsalve, testigo plave del caso. La jueza no permitió el aplazamiento, alegando que se trataría de una estrategia dilatoria por parte del abogado de Uribe. Para evitar que el proceso se dilate en forma necesaria porque, repito, el descubrimiento probatorio ya lo tuvo el señor defensor, sino que podría también, entonces, el despacho asegurar que la defensa parte del principio de mala fe en la fiscalía y que esa copia espejo no corresponda, entonces, con la información que obtuvo de los originales que reposan en la Corte Suprema de Justicia. De manera alguna, se puede suspender este acto procesal para realizar una verificación de una información con la que ya se cuenta desde el 12 de septiembre, decisó. Más adelante, la jueza indicó al expresidente que debía expresarse aceptando los cargos por los cuales él acusa, que son, soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Asimismo, explicó lo que se espera en su proceso, según su respuesta. En ese sentido, le solicitó confirmar si tiene claros los hechos por los cuales se están adelantando las audiencias preparatorias. Uribe respondió, Usted insiste en que aquí hay una actitud de dilatar, de desordenar la audiencia. No es así. Lo que pidió la defensa esta mañana, y yo tengo que ser muy coherente con la defensa, es que al revisar, al entregar, al revisar la copia apenas, casi en la noche del lunes, dos dispositivos necesarios para este proceso, el teléfono y el computador de Juan Guillermo Monsalme. No solamente teníamos derecho a revisar para esta audiencia preparatoria la copia espejo, sino los dispositivos. Según detalló, su defensa fue dirigente y se mantuvo cumpliendo los protocolos de la Corte Suprema de Justicia, que tienen en su poder los dispositivos. De igual manera, recordó a la jueza que en septiembre aceptó que se requerían esas pruebas para incluirlas en el proceso penal. Ahora no nos pueden. A mí me parece muy grave. Yo me siento sin garantías, señora juez. ¿Cuándo me niegan esa prueba? Porque mire, la copia espejo. ¿Ya la ha hecho? Fue la Corte de la Fiscalía. Este es un proceso adversariado, añadió, asegurando que sin tener el alcance esas pruebas, no es posible para su defensa verificar su contenido y cotejarlo. Luego, la jueza volvió a preguntar al procesado si tenía claros los hechos por los cuales se les está acusando. El expresidente contestó, afirmando que se le está adelantando un proceso sin permitirle verificar todas las pruebas. Entonces, informó que debía retirarse. ¿Culpable o inocente? Usted sabe cuál sería mi respuesta. La jueza explicó que, en todo caso, antes de irse, Uribe podía expresar si se declara culpable o inocente de los cargos. A lo que el exmandatario contestó molesto. ¡Ay, señora juez! ¡Por Dios! ¿Por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta. Pero es que aquí hay una cosa muy grave. La funcionaria interrumpió para explicar que no hay motivos para creer que ella sabría la respuesta del expresidente. No tengo que hablarle. Perdón, señor Uribe. No tengo por qué saber. ¿Por qué no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes? Con ninguno. Entonces, yo estoy simplemente cumpliendo el deber para el cual el estado me ha nombrado. Doctor, indíqueme si se declara inocente o culpable. Es muy fácil. Aclaro. Uribe volvió a intervenir, reiterando que se le está negando el derecho a las pruebas en su caso y que es un daño que debería ser corregido. Me retiro, señora juez. Dijo. Bien puedan, si así lo desean. Entonces, hemos de entender que como el señor procesado se ha retirado de la audiencia, su declaratoria es de inocencia. Concluyó la jueza y procedió entonces a darle el uso de la palabra a la fiscal del caso para que solicitaran las pruebas que harían valer en el juicio oral, público y concentrado.